Esta partida va a durar mucho Bueno, hasta que no fideemos Manción y yo, pero Pero bueno Ahora, que llevo toda la partida sin mejorarme Que la es Más que todo para torretas Porque cuando he mejorado al tope Ole rengar Manción, estaría bien Manción Espero un vídeo con tus suscriptores Jugando al lot Joder, tío Me ataca el casadín y el rengar Bueno, el rengar me lo he encargado La Dani va morir Manción, dinero Manción Si por si querías Y ahora muero yo No, tío, no No, no, que era broma Sí, no, broma Te van a enfocar Que no, que no, que era broma Que no quería morir Que era de broma Es que el Jack te está quitando ya mucho Voy a ver Voy a ver lo que quita el Jack Es que se ha comprado una Una hoja de furia de guinoso Se ha comprado una hoja de guinoso De la Que no sé cómo se llama De guincho De guincho Encima hay un problema con el internet Se han escondido en las hierbas Eso es lo que más mola Eso es lo que más mola Tener problemas con el internet Es que no me puedo ni mover Ahí es el Jack No, hombre Espera Que la hoja, en serio Ani está gritando Te oye Es que hay veces que me hagas un video De ping Mira, 300 99 Ahora tengo 28 95 94 99 Otra vez Que cabrón A donde se ha ido el Rengar Se ha teletransportado A algún sitio Venga Que tengo A prender Que no Tengo cura y destello Venga A donde se ha ido el Rengar Tío Se ha teletransportado A algún sitio Que cabronazo Mansión Vamos a ganar ya Que esto ya está ganado No, si ya lo sé Es que Mira, aquí está el Jack Mansión, ven Ven, Mansión Vamos, vamos Tío, es que me atacan los dos a mí ¿Tú qué quieres que haga? Vamos, vamos Pero si me atacan los dos a mí ¿Qué quieres que haga? Pues pegarle tú también Ole, asesinato doble Yupi Venga, que me compro La armadura de Warmog Y así ya foco, culos Hombre, te la llamo Sí, ya Me faltan Tengo cuatrocientos Me faltan mil Un poco menos de mil Para comprármela Por lo menos Mi torre no me la tocan Mi torre no Mi torre no Mi torre no Ni tú tampoco, Renga Es que mi torre no Ope Adiós Es una broma, ¿no? Lo de exterminado Porque yo sigo vivo Sí, eso no lo entiendo yo Oye, no, ¿eh? ¿Quién o peo a Jack? A ver ¿Quién lo ha fideado? No sé, yo no Porque yo antes estaba ahí Tranquilito Es que yo solo he muerto dos veces Y tú cinco Y ella Y la ni cinco Pero hay ani Ole, oso típet ¿Sabes que el oso típet Lo puedes manejar tú? Con la nueva actualización No se le vea el rengar nada ¿Eh? No se le vea el rengar nada El rengar es un cagado El cagado es un cagado Toma, ho Mansión Ole de mansión Un golpe Un golpe Mansión Un golpe Oh, qué suerte tuvo Joder Y la hacha Porque Y con la hacha también Porque se le ha dado el sudito La hacha, tío Qué asco Vamos a romper ya la tos Ah, qué mola Ve, el Ahora ni puede manejar su oso Oh, no Jack No me gusta nada El rango que tiene Jack De salto Qué cabrón Yo es que no me quiero meter ahí En medio de la guerra Ah, ah Muere, muere Annie Muere Annie, tú no Sí, yo no Yo soy un pro Sí, ¿no? Hostia Podría haber utilizado el presigio de Randium Que el presigio de Randium La pasiva 5 de reducción de enfrentamientos Y otra pasiva es Al ser golpeado por ataques básicos 20% de probabilidad de velocidad de movimiento Y luego Activa otra Mansión Te voy a aconsejar una cosa Que lo vi ayer Que Con Doctor Mundo Que era muy bueno No Cómprate el ensueño de Surelia En vida Pero eso te da mana Y el mana ¿Para qué lo necesito? Pero No Cómpratelo Tú Cómpratelo Ya Te da regeneración de vida Te da mucha regeneración de vida Y vida Pero es que No me quiero gastar una cosa Que cuesta Un montón de dinero Para nada Porque Tiene mana No, o sea Tú cómpratelo Hájeme caso Que no Con lo que es con Doctor Mundo Y va súper bien Porque también le das mana A los demás Con su Ah Y ya Pero eso es para support Tío Eso es para support Porque Que no Que te lo compres Cómpratelo Hájeme caso Que no Que tiene activa Que tiene activa Hájeme caso Y esta también Mira ¿Lo ves? Mira Activa Pero si activa es una mierda Yo prefiero la otra Que sales corriendo Esta tiene activa Y dos pasivas Sí No se quede Demasi Algo así ¿Eh? Presagio Ah pues Con chinsal O se llama De otra forma Oh me quita demasiado La torreta No quiero más Que si no me quita demasiado Rengar Son todos para mí Adiós Sí voy a morir Que guay Yo también Pero muero por el Muero por el lab Yo muero porque he muerto Yo muero por el lab Que no me puedo ni mover Al menos cuando reviva Tendré la armadura El warm up Sí Lo más posible Es que sí Lo más posible Pues eso Lo más posible Pues yo sí Si eso no compro El ensueño De Furelia Vale ¿Qué haces? ¿Ani? ¿Va a estar Bastiando habilidades? Yo es que odio a Rengar Porque pueden ser Las habilidades Casi cuando le dé la gana Uy la torre de arriba No ¿Ani? ¿Qué te está aquí? Yo necesito Unos pocos suditos Y me puedo comprar La armadura warm up ¿Ani? ¿Qué te he dicho? ¿Cachón de retarde? No, no En serio A mí es una retarde Ya está Ya está Ya me lo puedo comprar Joder tío Me está pegando Unos lagazos A veces Ya está Ya me también Y lo próximo La armadura warm up Para que me quite poco La torreta Y todo eso A mí es una retarde A mí es una retarde A mí es una retarde Como vea el vídeo Te banea Hostia El Rengar va arriba Pues me lo fue Porque me hable No Venga Nosotros por abajo Nosotros por abajo Nosotros por abajo Es una maldita Es una retarde Tío Que mal me cae Venga Toma Hot A los suditos ¡Wow! Tío ¿Cómo se me regenera La vida? Quito 280 Con mi Cha Nos van a venir Por aquí ¡Oh! Hostia Tío Me está pegando Unos lagazos A veces Me baja De 20 FPS A 30 A 30 Tío Ahí a 30 A 3 FPS Tío Venga Rompela Correa Por casalina Por casalina No Me acaba de estenuar Y me acaba de De reventar Mira De un golpe Venga Rengar Me mata De un golpe Hacha 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 Bansion Porque la Manción Dime Porque la Ani En serio Manción Dime Porque la Ani Está en retarde La verdad Es que la Ani No ayuda Tendrá mucho Poder de Bellidad Pero no ayuda Es una retarde Bueno Tampoco mucho Yo tengo Más que Ella En serio ¿Para qué Se pone El escudo Ahora Si no Le sirve De nada Si van a Tardar Un rato En llevar Es que La Ani No ayuda Tío Solamente Defende Ahí Solamente Defende Ahí Es que Si fuéramos Nosotros Tres Contra Ellos Tres Ganaríamos Pero como La Ani Es retrasada Que Solamente Se queda Ahí Ahora Me voy A comprar La armadura La malla De espinas Y al menos Podría hacer algo No si Yo también Me la voy a comprar Porque con la malla De espinas Poca vida Me van a quitar Ya tengo 186 De armadura Es un 65 De Es Un 65% De algo Rollo Vamos ahí Vamos ahí Venga Ani Retar No Mira como Mira como Deje al Casadillo Si me lo he cargado Si pero yo lo dejo Super mal Oye no En serio Porque me he pegado Si te das cuenta Me pegaron Todos a mi Porque me pegaron Todos a mi Me pegaron Todos a mi Tío No Vete por el inhibidor Vete por el